¿Te preguntabas cómo será el nuevo Mazda 6? Entonces aquí te traigo un adelanto de la nueva generación de este sedán, pero antes de ello yo sé que aún no te has suscrito al canal, así que dale clic al botón y activa la campana de notificaciones para que tengas todas las novedades del mundo motor. En los últimos meses han estado circulando cada vez más rumores y especulaciones sobre el nuevo Mazda 6, modelo que está confirmado será lanzado para el 2022. Pero ya existe un poco más de información respecto a este esperado modelo, si bien hace un año llegó a Latinoamérica el facelift, que además incorporaba una versión Signature que bajo el capó esconde un motor de 2.5 litros turbo con 230 caballos de fuerza, ya presentaba varias mejoras estéticas para hacerlo lucir más señorial, elegante y en el interior los acabados mejoraban con mayor revestimiento de cuero napa, entre otros. Sin duda este es uno de los modelos más bellos del segmento y que puedes encontrar a un precio bastante razonable desde 21 mil dólares, es uno de los referentes en esta categoría. Sin embargo ya requiere de un cambio total, puesto que la actual tercera generación se vende desde el 2014 y muchos de sus rivales ya recibieron cambios considerables, por lo que la marca japonesa ya está trabajando en la cuarta generación del Mazda 6. Para empezar, en 2017 Mazda presentó un concept car llamado Vision Coupé, que claramente no se trata de un modelo distinto sino de lo que está por venir para el Mazda 6. Y las razones para que el diseño de la nueva generación sea muy parecido a este concept car son muy fuertes, nada más miren lo que sucedió con el KAI Concept, que luego se tradujo al auto más hermoso actualmente, el nuevo Mazda 3. Es por eso que muchos medios especializados, al igual que nosotros, concluimos que el nuevo Mazda 6 será genial. Aquí les traigo algunos renders realizados por varios medios. En este caso, Colet Saad de Rusia, nos presenta su visión de cómo será el nuevo Mazda 6. Y creemos que este es el frontal que adoptará, con una parrilla de generosas dimensiones y con la barra cromada que se extiende hasta los faros en donde ubicamos el faro de proyección LED y claro está, unos enormes aros para resaltar su presencia. Por otro lado, el diseño de Cars Coups es similar a este, con la superficie acristalada más reducida y un trazo muy limpio en el lateral, algo que ya hemos visto en el nuevo Mazda 3. AutoBuild y Car & Driver tienen un diseño tal vez más adaptado al actual modelo, con cambios no tan futuristas en el frente, pero que no dejan de llamar la atención. Ahora respecto a la retaguardia, el que creemos que más se aleja es el de Colet Saad de Rusia, pues tiene un faro circular y una línea muy al estilo Alfa Romeo, demasiado italiano como para ser adaptado en este modelo. Sin embargo, el render de AutoBuild de Alemania creemos que es el más acertado, pues adopta una geometría muy similar a la de la actual Mazda 3 y tiene un toque más deportivo y elegante, al igual que la doble salida de escape y un maletero que incorpora un pequeño spoiler. Aquí hay varias opciones de cómo se verá el nuevo Mazda 6, pero lo más concreto es que se filtraron unos datos muy relevantes en una presentación interna de la marca, donde se refieren al nuevo Mazda 6 que no tendrá un motor turbo, sino el actual Skyactiv-X y el motor diésel que ya se vende en otras partes. Además, llevará un sistema mild hybrid de 48 voltios y una versión híbrida enchufable. Pero la última información filtrada es que el motor será un 6 cilindros en línea y estará en posición longitudinal, pues el Mazda 6 será de tracción trasera, para ganar un mayor número de ventas con los entusiastas y ser un mejor rival para un BMW Series 5. Pero sin duda los que nos beneficiamos somos todos, pues tendremos una notable mejora en acabados, con un enfoque más elegante, premium y una conducción más divertida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta cómo será el nuevo Mazda 6? Me gustaría leer sus comentarios en la parte de abajo, no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!